Ayayayayayayay Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos por a... ¡Apros! Vamos, vamos, Kirust. ¡Oh, rayos! Bueno, ok, miren. Nice! What? ¡Oh, yeah, mabafoqers! Está el estandarte El bebé número 5 ¿Estás emocionado, Eiji, Brissi? Porque yo sí A ver, vamos a agarrar a ese infeliz No, es más, vamos a ir aquí a B ¡Ay, güey! ¡Ah, chingados! Apenas te va a aventar una maldita granada A tu Higarushi We've detected Mira por allá Hijo de tu madre, me agarraste saltando infeliz Pero ya no ¡Ya lo vas a ganar, hijo de tu Pink Floyd! Buena, teammates Ya te ayudo, papu Otra vez tú, infeliz Toma, Weave Muy bien Creo que voy a aventar una granada ahí No sé Me dio buena espina esa granada Pero no fue buena, ¿verdad? ¡Ah, sí, güey! ¡Toma, Weave! Hubiéramos hecho juego offense ¡Uy, güey! ¡Oh, gracias, teammate! ¿No había visto a ese sujeto? ¿Estaba agachado o qué onda? Mira, se va a asomar a huevo ¡Oh, muy bien! Muy bien, chaotic follow ¡Oh, ese güey! Muy bien, dudes Mira, aquí es buena idea poner una granada ¡Ah, pero no tengo, güey! ¿Qué onda? Creo que va a venir No estoy muy seguro, pero creo que sí ¡Oh, mierda! Muy bien ¡Jejeje! Alguien viene por ahí arriba, ¿no? Bueno, vamos a agarrarse, güey ¡Jeje! A base de melees, ¿verdad? ¡Uy, dudes! Necesito mucha ayuda Pero nadie va a venir aquí, neta, teammates ¡Jeje, güey! ¡Oh, ja, ja, ja! Aztec Warrior ¡Vamos por el super pitch! ¡Ah, ese güey no le hice nada de daño! Creo que tiene lag Bueno, mira, muy bien ¡Capturen adults! ¡Quítate! Bueno, creo que aquí puedo aventar una granada Aunque sea ¡Vámonos a la verge! ¡No mames! Bueno, nadie Ninguna de mis granadas ¡Jeje! Apenas iba a llorar ¡Mira, muy bien! ¡Jeje! De hecho, a cuatro A cuatro les llegó a dar mi granada Fue una buena granada, entonces ¡I take it! Mira, aquí hay un sujeto Que no me ha visto Porque está viendo hacia allá ¡Hola, H! ¡Jeje! Ahora, aquí ¡Oh, gracias, teammate! No había visto al sujeto ese Mira, creo que ya se le acabó el super Al güey ese Toma, bitch ¡Jeje! 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 ¡Oh, muy bien! Tenían dudas si iba a llegar hasta allá Bueno, si lo iba a poder matar Antes de que me mate Pero, mira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jeje! ¡Hola, perros! ¿Cómo estás, capitán? ¡Jeje! ¡Jeje! Vamos a agarrar a este güey Muy bien ¡Muy bien! ¡No, rayos! Quería irme Antes de que llegara ese güey Pero me la peleé A ver ¿Alguien se va a asomar aquí? ¡Ah, perro! ¡Jeje! Dijo No, ya se me va a acabar el super Ya no me va a hacer nada ¿Verdad? Eh, no le di a ese güey ¡Neta! Bueno, a ver Van a salir por aquí Yo tengo muchísimo Muy bien ¡Muy bien! ¡Ah, perro! ¡Ah, rayos! ¡Me mató! ¿Con qué me mató? Ah, con la granada Según yo no me alcanzaba Pero bueno Ya no te preocupes en capturar Nada, no es cierto Mira, con tu capturada ganábamos Pero bueno Con esto vamos a ganar ahora ¡Oh! Bueno, sí se murió Muy bien Con eso ganamos ¡Pinkfly! ¡Oh! Todos tenemos ese casco ¡Qué onda! Quítatelo tú, mamá No, no quiero Vamos a cuidar esto, ¿verdad? Porque ahí viene un enemigo De este lado De la parte Ah, mira De hecho voy a salir por ahí ¡Jeje! ¡Uy! ¡Quítate, teammate! Bueno, es más Vamos por C ¡Vente! ¡Vente, teammate! ¡Teammates! Sabían que capturando Se gana Bueno, vamos a agarrar Este güey Muy bien Mira Por allá va a venir Un sujeto ¡Chich! ¡Jeje! Toma morango De shit Aquí viene alguien ¡Oh! ¡What! ¡Jeje! ¡Toma, Weave! ¡Mamas, dude! ¡Mamas! Voy a agarrar Heavy primero Creo que debo Estar al pendiente Heavy Porque mis teammates No saben ni qué pedo ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Dije Mira ese güey ¡No, Dios mío! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Vámonos, por favor! ¡Por favor! ¡Mi like! ¡Changos! Bueno, a ver Si nos podemos recuperar, teammates Solo no hagan idioteses ¿Verdad? ¡Meta, bungee! ¡No mames! Pero necesitamos llegar rápido A ¡Rápido! ¡Chingado! En lugar de irte para allá Idiota Donde sabes que no hay nadie ¡Vente a capturar, imbécil! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Neta! ¡Ay, teammates! Si te hubieras llegado antes, güey Hubiéramos hecho Juega ofensiva Y no tendríamos dos en contra Como lo tenemos ahorita, güey ¿Sabes qué? A la verga Ya no voy a capturar Mis teammates están bien pendejos Y solo por ellos Estoy capturando ¡Cállese, güey! ¿Qué prefieres, Maba? ¿Unos teammates muy, muy mancos O un juego empezado? En Destiny tenemos todo Mira, ya tienes Juega ofensiva en contra ¿Qué más quieres, Maba? ¿Qué más quieres? A ver, cabrón ¡No! ¿Cómo me dio si ya estaba Atrás de la puerta? ¡No mames! Cállate ya, cabrón Muy bien Ahora Ya Chingados Es que ¿Dónde están teammates? Se supone que para ganar Tenemos que capturar, dudes Vengan a capturar Con una changada ¡Apro! No, güey Sigue vivo Te vas a morir, güey No se va a morir Changos monos Muy bien Ya sé, Shaxx Pero mira a mis teammates Mira, aquí hay un sujeto ¡No mames, Maba! ¿Dónde está este güey? ¡No! Güey, no he usado nada más Que mi escopeta Ya sé Pero es que Dudes Se supone que tienen que capturar Yo estoy allá En la línea de batalla Y estos güeyes acá Siendo idiotas Claro que No sé si sea posible Que se hagan más idiotas De lo que ya están, ¿verdad? Bueno, al parecer Sí es posible Porque míralos, ¿verdad? ¡No! ¿Cuánto nos va a durar? No sé ¿Mucho? No creo El vato Aquí está ¿Qué? Te la mega pelas, bitch Pero es que viene alguien por acá Oh, no manches Pobrecito Le dieron la jeta Bien, bien padre Ven, bitch Muy bien Ahora Creo que por aquí ¿Dónde changos están? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, muy bien Vamos por A Vamos, vamos Quiero ser Oh, rayos Bueno, ok Miren Nice What? ¿Otra vez? ¿Qué onda? Vamos a hacer jugada ofensiva de nuevo Oye, esa estuvo buena Estuvo muy bien esa granada Ay, güey, aquí está What? No ¡No! ¡Neta! Se me acabó el amo ¿Qué onda? Como que tenía un poquito de lag No, ese imbécil Bueno, lo bueno es que ya se la pelaron Y que les vamos a ganar, ¿verdad? No les digo Bueno, sí Pero mi granada funcionó Ay, güey, ¿neta? Bueno, a ver Necesito esconderme Ay, teammate Neta Pasaste para allá, güey Dude Así que vámonos Así que vámonos Oh, what? Ah, pinche joto ese Ay, ya te vas a esconder, ¿verdad, mariquín? Muy bien Ahora, vamos a hacer esto A ver si no me matan No ¿Neta? Güey, qué onda Híjole, esta granada Cállese, güey Ay, a ver si no me mata este güey Muy bien, mira ¿Vieron la vida que... Con la que sobreviví en ese rato? Qué onda, ¿no? Oh, mira, me dieron un excepcional Oye, me están dando muchos excepcionales aquí Qué onda De hecho, me dieron ese mismo en el stream del martes ¿Qué onda? Muy bien, dudes Mira, qué bueno que no fueron Dui-man Porque Dui-man Nomás no, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir a... Rápido Lo más rápido que pueda ¡Apros! Ay, a ver si funciona eso, por favor ¡Rayos! ¡Oh, sí, muy bien! Tres bajas Bueno, al menos ya tenemos Capturadas las zonas, ¿no? Mira lo que podemos hacer Es aventar una granada aquí ¡Cállese, güey! ¡Ay! ¡Ahí viene ese güey! ¡Ay! ¡Hay alguien aquí abajo, ¿no? ¡Cállate! Mira, aquí hay alguien en Heavy ¡Oh! Bueno, lo maté Muy bien, muy bien ¡Dudagar Heavy! ¡Muy bien! ¡Cabrón! Muy bien, muy bien Ahí la llevamos Ya empiecen a irse, enemigos ¡Ay! ¡Ya se fue ese marica! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! No mereces estar con ese equipo ¡Ese equipo es de machos! ¡Tú eres un pussy! Bueno, a ver Aquí me voy a esconder Porque creí ver a alguien De aquel lado Y van a aventar esa granada, ¿no? Mira, creo que van a tener Que capturar C Exacto Ahí les va una granada Y voy a bailar Mientras ¡Ay! No bailé, güey Ah, bueno, mira, mira Uy, güey, neta ¡Hola, madre! Yo pensé que ese era Teammate Bueno, al minis Al minis Mis teammates Mano, mami Mami, abuelo No me voy a alcanzar hasta allá ¡Ay! Qué conversón Me dio en mi nariz Muy bien Ven para acá You son of a bitch Ese güey se va a suicidar, ¿verdad? Muy bien Dulf 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 Right Creo que van a salir por acá Ahí les va una granada, ¿verdad? Cachenla ¡Oh, ven! Muy bien ¿What? Ya pensé que este Era enemigo ¿O what? Bueno, mira Ya ganamos Dudes, gracias por acompañarme en este video Deberían usar el hechicero Porque el hechicero está bien Cerdo en el estandarte Y qué bueno que me acompañaron hasta el final del video Espero verlos muy pronto ¡Dudes! Cuídense mucho ¡Bye!